Vamos a calcular la derivada por definición de la siguiente función. Recuerda que nosotros nos dice que la derivada por definición sería el límite cuando h en este caso tiende a 0 de la función evaluada en x más h y a eso le restamos la función f de x y lo dividimos entre h. Si esta que está acá es la función f de x, esta expresión es la que vamos a sustituir aquí, pero lo que vamos a sustituir acá sería escribir en esta función x más h donde está la x. Por ello te invito a que veas lo siguiente, f de x más h al final va a ser en el denominador un 3, aquí tenemos un 2, pero donde está la x que está elevado al cuadrado, allí es donde vas a colocar el x más h elevado al cuadrado. Observa entonces que f de x más h no es más que esto y eso es lo que vas a sustituir acá, quedando entonces de esta forma, sería allí el límite cuando h tiende a 0, en el numerador dijimos que tendríamos f de x más h que es x más h elevado al cuadrado menos 2 entre 3, y eso hay que restar a la función f de x que es x al cuadrado menos 2 entre 3 y eso se divide entre h, sería la expresión de la derivada por definición. Observa que tienes aquí en el numerador una resta de dos fracciones que comparten el denominador, en otras palabras su denominador es común, por ello podemos reescribir que sería este numerador menos este numerador todo entre 3. Ahora, observa como tienes una división de dos fracciones, porque en el denominador puedes decir que eso es h entre 1, podrías entonces aplicar doble c, tendrías que multiplicar en este caso todo el numerador que es todo esto por 1, que al final te da exactamente esto mismo, pero el 3 se va a multiplicar después por la h al aplicar la c más pequeña, teniendo en ese caso que nos quedaría allí el límite cuando h tiende a 0, en ese caso de todo el numerador que es x más h elevado al cuadrado menos 2 menos el x al cuadrado menos 2, y eso dividido en 3 veces h, ahora la idea es estirar este producto notable y aquí el menos que cambia los signos distributivamente, observa que x más h al cuadrado puede representarlo como el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ese sería el resultado de esta expresión, luego a eso se le está restando un 2, que es este que está aquí, luego este menos le cambia los signos a estos dos, quedando entonces menos x al cuadrado más 2, eso es lo que tienes en el numerador mientras que en el denominador es 3h, y aquí tendrías al final el límite cuando h tiende a 0 de todo eso, observa que en el numerador x al cuadrado positivo con x al cuadrado negativo se van a cancelar, lo puedes anular, mientras que el 2 negativo y el 2 positivo también se van a cancelar, quedando solo estos dos términos en el numerador, por lo tanto sería entonces el límite cuando h tiende a 0 de 2x por h más h al cuadrado entre 3 veces h, ahora la finalidad en este caso es tomar en el numerador factor común h, porque observa que si tú evaluas allí en el límite te va a dar 0 sobre 0, teniendo así en ese caso que sería el límite cuando h tiende a 0 en el numerador h factor común, y te va a multiplicar a 2x más h, si sacas ese valor factor común, y en el denominador tienes 3h, observa como la h se va a cancelar con la otra, y te quedaría en ese caso ese límite cuando h tiende a 0 de 2x más h entre 2, y qué pasa cuando colocas o evalúas mejor dicho el límite, si h tiende a 0 aquí estarías colocando 0, y 2x más 0 en el numerador sencillamente serían 2x, y en el denominador tienes un 3, en conclusión esta sería el resultado del ejercicio, 2x tercios, recuerda que estamos buscando es la derivada por definición de esta función, podríamos decir entonces para concluir, que si teníamos inicialmente la función f de x que era x al cuadrado menos 2 entre 3, la derivada que se escribe por notación como f' de x, obtuvimos que fue 2x tercios, esta sería la derivada de la función original, y la obtuvimos por definición que al final era un límite, Y ya no estáis. no estáis como fono, y que sea que sea el presidente de la función original, sal ARGUANDO, y con una Finturidad. Gracias.